Lo Nuestro es el Folclore Lo Nuestro es el Folclore Y para Mario Corredera y los amigos de Lo Nuestro es el Folclore Quiero presentarles una canción por la paz Solo le pido adiós de León Gieco En un mundo tan convulsionado como el que vivimos nada mejor que cantar canciones por la paz En este caso interpretada por Julia Cenco de Argentina Joao Afonso de Portugal Y por Galicia Rosa Leiro y el Coro Liceo de Vila García Espero que la disfruten Lo Nuestro es el Folclore Atahualpa Yupanqui decía Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu Pero estamos nosotros, con Pedernal y Yesca Con melodías y cantares, poemas y reflexiones Alto desvelo y sueños de todo tipo Para entibiar las horas de aquellos que no quieren congelarse todavía Yo solo pido a Dios Que la dolor no me sea indiferente Que la muerte no me encuentro un día Solitario, sin haber hecho lo que quería Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofeté Que no me abofeté Es un monstruo, sin haber hecho lo que quería Toda pobre inocencia de la gente Que un monstruo grande pisa fuerte Toda pobre e inocencia de esta gente Eu só penso a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Que este povo não esqueça facilmente Eu só lhe pido a Deus Que o futuro não me seja indiferente Desafiozado está o que tem que marchar A viver uma cultura diferente Só lhe pido a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre e inocência de esta gente É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre e inocência de esta gente 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 Apenas cantem todo Aplausos 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 Y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz, lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur.